Las autoridades mexicanas intensifican la investigación de un catastrófico choque carretero ocurrido en Puebla, en el que un pesado tráiler que transportaba combustible se estrelló contra varios vehículos y causó un aterrador incendio en el que murieron calcinadas 19 personas y 5 más sufrieron quemaduras. Esta mañana en su acostumbrada cita diaria con los medios de comunicación, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reaccionó conmovido ante la noticia que estremeció al país y vistió de luto a varias familias. Yo creo que es el caso del fin de semana más triste que tuvimos, más doloroso. Las pesquisas preliminares señalan que al parecer el camión se quedó sin frenos, el chofer perdió el control del volante, entró a toda velocidad en una caseta de peaje de la autopista México-Puebla y tras embestir a los autos se vertieron varios bidones, cada uno con 200 litros de líquido inflamable, provocando el fuego que achicharró el tráiler y al menos otros siete vehículos. Las autoridades informaron que están concentradas en determinar qué causó el aparatoso choque y en la identificación de las víctimas, lo que están realizando mediante pruebas de genética a todos los cuerpos, tarea que se espera muy complicada porque la mayoría quedaron calcinados, para de una vez que se logre conocer su identidad, proceder a entregarlo a sus familiares. Para Noticiero Estrella TV, Etel Colato.